Rodrigo, feliz día del trabajador primero y principal y segundo felicitaciones por este enorme triunfo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, feliz día a ustedes que también están trabajando en este día, que es un poco atípico para el Tour porque el Tour no tiene un feriado, corremos todos los días, estoy feliz por la carrera. Contanos un poquito de la carrera rápidamente. Mi caballo era ganador ya en los 800, yo lo veía ganador, entró a la recta, cambió de mano y la verdad que ganó con muchísima autoridad. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo? Siempre a mi mujer y a mis hijos. Bueno, aunque no termine solamente con este y sigamos con los triunfos el día de hoy. No, desgraciadamente no pueden estar acá por el tema de la pandemia, que siempre me acompañan y bueno, me deben estar viendo seguro, así que deben estar felices. Bueno, para ellos entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias.